Esta reflexión, esto fue en la década del 70, ¿no? 60, en 1963. 63. Me imagino que era más difícil hacer estos planteamientos en la comunidad científica. Pero muy difícil. Era casi un planteamiento esotérico. Hoy es ya una moda. Una locura. ¿Qué pasó en el planteamiento científico de ese año a hoy, digamos? ¿Cuál es el cambio más fundamental? Era una locura porque implicaba justamente soltar las... la certidumbre, porque esto tiene que ver con la emoción. La certidumbre desde la cual los científicos operamos. Y total, estamos conocimiento en la realidad y tenemos el método que nos permite ese conocimiento directo o indirecto. Claro que nos podemos equivocar, pero el método eventualmente nos salva de la equivocación si lo aplicamos adecuadamente. Entonces, la efectividad exige que tú no reflexiones mucho y tienes que hacer experimentos, tienes que ir mostrando cómo son las cosas. En fin, científicos experimentales. Entonces, cuando yo cambio la mirada, porque eso es lo que hago, cambio la mirada sobre la contención de los fenómenos en dos momentos. En 1960, mucho antes que el libro, en 1960, yo acepto el preguntarme a través de una pregunta de un alumno por el origen de los seres vivos, preguntándome por las condiciones que tienen que haberse dado de modo que el resultado del operar de esas condiciones hayan sido los seres vivos. Y ese es un cambio fundamental en el pensar, porque no me estoy preguntando por el ser vivo como una cosa allí, sino que por qué tiene que pasar de modo que un resultado sea este ser vivo que está allí. Y eso implica un cambio de visión con respecto al explicar y con respecto al pensar del conocer. Aquí tengo el cuadro, el famoso cuadro de Eger, ¿no? Manos que dibujan. Claro. Quiero que visualizas muy bien un poco a lo que estás apuntando. Es decir, el cambio de eje más importante aquí es, en el fondo, poner la objetividad entre paréntesis, si tú lo has dicho tú mismo. Exactamente. ¿Qué significa poner la objetividad entre paréntesis? Poner la objetividad entre paréntesis significa, me doy cuenta de que no puedo pretender tener acceso a una realidad independiente de mí, porque en la experiencia, yo no sé si más tarde voy a visualizar la experiencia como un error o como una ilusión. O sea, en el momento en que yo vivo algo, yo no sé si después voy a decir me equivoqué o si fue una ilusión, porque la equivocación y la ilusión son posteriores. Entonces, cuando hago de poner la objetividad en paréntesis, no estoy negando los objetos, sino que estoy haciendo referencia a un estado de conciencia. Soy consciente de eso. Y en tanto que soy consciente de eso, no puedo pretender que voy a validar mis explicaciones, o mis afirmaciones, diciendo que tengo acceso a la realidad. La ciencia, o los fundamentos de la ciencia, tal como se andaba en occidente, entre paréntesis también, no estaría entre paréntesis. En estos términos sí, porque es una apertura reflexiva. No es subjetividad. La subjetividad pertenece al objetivo. Cada vez que hablamos de objetivo, subcontrapuesto a lo subjetivo. El paréntesis no niega el objeto, sino que permite preguntarse, ¿y cómo sé yo lo que digo que sé? ¿Qué fundamentos tengo para hacer esta afirmación? Admite la pregunta cómo lo sabe, sin que se hace una ofensa. Entonces, si esto permite reflexionar sobre la ciencia, ¿qué es esto del criterio de validación de las explicaciones científicas? ¿Qué es lo que valida? Se abre, por supuesto, toda la reflexión al pensar científico. ¿Esto tiene que ver, o tuviste alguna conexión con el pensamiento hegergeriano de alguna manera? ¿Con Heidegger? Sí, ninguna. ¿En algún sentido? Absolutamente ninguna. ¿Él lo coloca también ahí en la filosofía, digamos? Yo no estoy tan seguro de que haga eso él. ¿Ya? Porque su noción del Dasein es objetiva. Su noción del Dasein es el ser ahí. La flor me florea. La mesa me mecea. Y justamente lo que yo hago es mostrar que esa visión no tiene ningún sustento posible, porque yo no puedo decir nada sobre él en sí. No como una condición circunstancial, sino que intrínseca al fenómeno del conocer. Y esto no es una limitación, sino que es nuestra condición de existencia. Así que no tengo ningún fundamento en Heidegger. Si tengo alguna conexión filosófica fuera del trasfondo general, digamos, de lecturas que uno tiene. O sea, claro, yo pertenezco a mi tiempo, en el sentido de que estudié en el colegio filosofía, leí cosas de antropología. Por supuesto que sí, o sea, yo no pensaba en el vacío. Pero si yo quisiera señalar alguna conexión filosófica, sería con Nietzsche. Y con Nietzsche, en una, digamos, sintetizado en un pequeño relato que Nietzsche tiene, en Así hablaba Zaratustra. Ah, este es un libro poético maravilloso. Es una danza. Es una danza. Y tiene un pequeño relato que se llama La metamorfosis del espíritu. Y dice, el espíritu primero se transforma en camello. Y se pregunta, ¿qué es lo más pesado para llevarlo sobre mis espaldas y solazarme en mi fortaleza? Luego, el espíritu se transforma en león. Y se pregunta, ¿qué es lo más terrible para enfrentarlo y solazarme en mi valor? Y por último, el espíritu se transforma en niño. Y el niño es un primer movimiento. Y eso, para mí, sí que fue significativo. Porque, por un lado, abre todo el espacio reflexivo. Es un inicio. No estás comprometido con ninguna teoría, con ninguna ideología. Y yo leí eso, mientras estaba enfermo del pulmón, con tuberculosis, en un sanatorio, en un sanatorio de putamento. Y ahí estaba yo, si me salvaba, digamos, si no me moría, en el inicio. Y eso, para mí, fue... Yo diría que si quiero alguna conexión con un filósofo, ahí está. Y en tu libro rescata siempre la ciencia, o la que tuvo el temple científico frente al temple filosofio. ¿Cuál es tu desconfianza frente a la filosofía o al modo filosófico de conocer? No es que yo tenga desconfianza a la reflexión filosófica. Yo hago reflexión filosófica. Así como hago reflexión científica. Pero yo pienso que hay dos clases fundamentales de teorías. Que yo llamo teoría científica y teoría filosófica. No, la teoría es el constructo explicativo que uno propone. O sea, la reflexión filosófica no significa una teoría filosófica. Es que yo miro los fundamentos de lo que hago. Eso significa la reflexión. Yo no puedo hacer filosofía pegado a la certidumbre. Porque entonces no reflexiono. Y tampoco puedo hacer buena ciencia por lo demás pegado a la certidumbre. Bueno, yo pienso que hay dos clases fundamentales de teoría, de teorías, según lo que tú conservas en el constructo teórico. Si conservas coherencia con la experiencia, haces teoría científica. Si conservas coherencia con principios, haces teoría filosófica. Si conservas coherencia con la experiencia y haces teoría científica, por lo tanto, los principios están para variar. No te apegas a ningún principio. Cambias los principios con toda facilidad. Pero si haces teoría filosófica y conservas principios, entonces lo que puede variar es la experiencia. Desdeña la experiencia. La experiencia es que no satisfacen tus principios que han desdeñado. Entonces son dos caminos, digamos, dos teorizaciones muy diferentes. Entonces cuando yo objeto algo, objeto a las teorías filosóficas. Y eso lo objeto porque te impiden la reflexión. Tiene el principio, el principio de esto, el principio del otro, el principio de lo demás. Y ya se acabó la reflexión. Y por lo demás los filósofos hablan de eso cuando hablan de biología. En el fondo los filósofos cuando hablan de biología están reconociendo lo que pasa cuando tú te apegas. El peligro de la filosofía de convertirse en biología. Exactamente. El peligro de la filosofía de convertirse en biología en el momento en que hacen la teoría filosófica. Nunca pensamos... Gracias.